Vida Televisión Cristiana te invita a ti, a tu familia y amigos a participar de nuestro Teletón de Otoño 2022, Virando a Jesús, la Verdad, la Luz y la Vida. Con la participación de pastores locales e invitados especiales para hablar del mensaje de Dios acerca de lo que está pasando en América y el mundo en estos tiempos y qué nos depara el futuro. También habrá música inspiradora con la participación de Rocío Cereceres, entre otros artistas de la música cristiana. Sintonizanos a partir del jueves 27 de octubre hasta el martes 1 de noviembre, de las 7 a las 11 de la noche. No te pierdas esta oportunidad de ser compañero asociado con Vida Televisión Cristiana al enviar tu contribución a este Teletón de Otoño 2022. La Palabra de Dios promete que quien da una bendición en el nombre de Jesús será bendecido por Él. Únete con nosotros estos seis días de Teletón comenzando el jueves 27 de octubre a las 7 p.m. ¡Gracias! ¡Gracias!